¿Por qué no me llevas con Marley? Si estaba a la altura, ¿por qué te dejó con sus ojos? Quizá ahora está mejor. Chica, no te enfades, pero para empezar, la probabilidad de que tu amiga sobreviviera no era demasiado alta. Es más fuerte de lo que tú. No importa, porque dudo que pudiera llevarnos a ninguno de vuelta a la ciudad de una fiesta. ¿Creen? Ojalá hubiera osado. ¿Por qué no me llevas? 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 Ya, ya, ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias.